Autoridades visitan dos viviendas vinculadas al pelotero dominicano Wander Franco. Según informaciones, las autoridades buscan a Franco por un supuestamente haber sostenido una relación con una joven menor de edad de Puerto Plata. Wander Franco habría estado involucrado con una menor. Wander Franco está acusado de haber estado involucrado con una menor. Fuente externa La Procuraduría de Niños, Niñas y Adolescentes de Santo Domingo visitaron este martes a viviendas de Vaní, provincia Peravia, en búsqueda del pelotero dominicano de Grandes Ligas, Wander Franco. Según informaciones, las autoridades buscan a Franco por supuestamente haber sostenido una relación con una joven menor de edad de Puerto Plata. Próximo a las 3 de la tarde, Vehículos Policiales y de la Procuraduría de Niños, Niñas y Adolescentes de Santo Domingo fueron observados llegando a la casa materna de Franco de la Comunidad de Palo Blanco, en Vaní. Luego, se dirigieron a la casa del torpedero de los Rays de Tampa Bay en Villarreal, pero el pelotero Vanilejo no fue encontrado en ninguna de estas residencias. Vecinos cercanos a la residencia de Villarreal aseguran que las autoridades le habrían dejado números telefónicos a la esposa de Franco para que el atleta se contacte con ellos. Franco, de 22 años, no terminó la pasada campaña de Grandes Ligas, luego de que autoridades dominicanas comenzaron a investigar las acusaciones de que el pelotero tuvo una relación con una menor. Posteriormente, Grandes Ligas inició su propia investigación y colocó a Franco en la lista restringida el 14 de agosto, antes de trasladarlo a licencia administrativa el 22 de agosto. Wander Franco, campo corto dominicano de los Tampa Bay Rice. La MLB investiga las publicaciones en redes sociales del shortstop de los Rice Wander Franco. Wander Franco habría estado involucrado con una menor. MLB pone a Wander Franco en licencia administrativa. Podría no regresar esta temporada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!